¿Cómo encontrar tu propósito en la vida? Día 27 Decide cómo sería todo si descubrieras tu verdadero potencial Cuando tengas una idea más clara de cuáles son tus valores clave y qué áreas de tu vida podrías desarrollar un poco más tómate algún tiempo para visualizar cómo sería para ti el descubrimiento de tu verdadero potencial Sería la superación personal, tener más éxito profesional o incluso un cambio de carrera Descubrir tu potencial en tus relaciones Si has identificado áreas en tu vida que en este momento no concuerdan con tus valores podrías empezar por allí